¿Cuántos puntos apostaste? A ver, adivina 50 jugadores de la NBA A ver si como roncas duermes, confío mis puntos gorda Eris Nani, Eris Nani, Eris Nani A ver si como roncas duermes, confío mis puntos gorda Eris Nani, Eris Nani, Eris Nani la anterior, siempre confié Pengus 4 Happy. Pocos me parecen. Tuviste que haber apostado más. Aarón Gorda. Vama de Bayo. Brandon Ingram. No pongan modo emotes que con el delay no me da para ver el chat. Demian Lillard. De Aaron Fox. Demar de Roussard. Donovan Mister. Jamoran. Jaren Jackson Jr. Jalen Brown. Jimmy Butler. Drew Holiday. Carl Anthony Tauss. Kevon Looney. Aarón Gorda. Aarón Gorda. Kuzma. Kyle Kuzma. Kuzma. Kyle Kuzma. Larry Markanel. Miquel Bridges. Miquel Bridges. Pascal Siacam. rudy Gobert. No lo voy a mencionar porque lo odio. Porque es el enemigo número uno de los Knicks. Maxi, Tyrese Maxi Zach Lavin Anthony Edwards Bradley Bill Ay, se me fue el nombre del chupapija este Ay, el que estaba con Lillard en Portland Ay, como se me fue el nombre DJ McCollum Darius Garland DeAndre Ayton Devin Booker Ya gané muchachos Mobley Evan Mobley Jalen Preston Ay, ¿Este cómo era? Ay, no me sale el nombre Chupapija este, Yaretal Cominga Jonathan Cominga Jordan Poole Julius Randle Julius Randle Kawhi Leonard Chris Middleton Chris Middleton La Melo Ball Luka Magic Donchich Donchich Paolo Banquero Gracias por suscribirte, Sabatica Gracias, Allen 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 Gellos Resurbed por cuatro months Paul George Tobias Harris Tobias Harris Concha la Madre Victor Guenbañama Zion Williamson Brooks Brooks Dillon Brooks Tristan Thompson Ay, este es el blanquito Ay, el blanquito de los Lakers ¿Cómo se llama este? Ay, se me fue el nombre Austin Rips Ay, Quiñones Ahora haz uno de golf Gorda puta Tú eres anciano Seguramente sabes más de ese juego de mierda Que de ser jungla El peor que vi en mi vida Y ese predict Vaya alucin De Angelo Ross Roy Hachimura Muchachos, yo veo NBA todos los días de mi vida Veo NBA todos los días de mi vida ¿En serio pensabas que le iba a errar? ¿En serio pensabas que no iba a meter 26? ¿En serio pensabas que no iba a meter 26? No, 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 no. Gracias.